Este tema que estoy presentando a ustedes con mucho cariño y de lo profundo de mi corazón es una escena de feeling interno que nació en mi corazón donde nosotros tenemos algo peculiar como los seres humanos es que podemos tener acceso a la imaginación y crear los temas para presentarnos la realidad de un pentagrama que ilustra lo que nosotros sentimos en nuestro corazón en lo profundo de nuestro ser y yo presento este tema, lo trabajé en forma tropical para que gustase a todos los géneros y luego lo plasmamos en lo que veo ahora que me quedo sorprendido como yoxian y no lo trabajaron de forma muy magistral el tema para mi lo quise ligar a lo tropical porque el último villancico que yo escuché de una forma que pasto mi corazón fue el villancico yoxano y yo quise traer algo contemporáneo, ligarlo a la cultura, a lo que son los marrayitos a horchata, a homolí, los marrayitos que de pequeñito me daba mi abuelo antes de salir me metían en el bolsillito para que yo pues merendara con eso porque era la forma en que sencillamente en la escuela nos veíamos así y hoy para mí, hoy para mí es un placer hablarte de esto y de que aquella escena fue una escena real la escena de que cambió la historia, el regalo de Dios para con nosotros y ese regalo yo tengo que declararlo, no simplemente el marrayito es para mi completo lo divido entre dos, entre tres, entre cuatro y lo puedo llevar a los demás tanto a niños, tanto a los adultos como a los jóvenes que necesitan que se les de un refrigerio también de lo que musicalmente uno puede expresar así que chocando generaciones pero avivando entre ellas el gozo de lo que ocurría en el pesebre en la estrellita, en los que cantaron y básicamente podemos traer esto con niños, con hermanos que han puesto de su talento de lo poco que tienen pero que lo han puesto para engrandecer al grande, al rey de reyes, al señor de señores hoy te dedico esto, se lo digo al pueblo cristiano, se lo dedico a los corazones puertorriqueños los que están en América Latina, América del Sur, en el norte a donde corre la circunferencia de la tierra es un placer de la calle de Puerto Rico, es el encanto hacer este grito de júbilo y enaltecer lo que realmente pues tengo en mi corazón el feeling está declarado, recibo lo de mi corazón